CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. La cual ordena al municipio de Barranca de Bermeja la recuperación del espacio público y bahías del sector circundante del Palacio de Justicia. Es bueno porque, digamos, los tienen en cuenta en las cosas que ya, como ya llevo trabajando aquí 15 años, me han hecho el censo para saber si soy beneficiario de Barranca y hace cuántos años trabajo acá. Esperemos que nos reubiquen en el mismo puesto, que estemos cercanos donde estamos trabajando para poder llevar los ingresos a nuestro hogar. Bueno, lo primero es identificar cuáles son realmente los vendedores informales que se encuentran apostados en este sector, cuánto tiempo llevan ejerciendo su actividad económica, para determinar primero el número y mirar eventuales planes de reubicación de los mismos.